Volvemos con Nico a la cobertura. Queremos aprovechar la presencia de María Eugenia Bielsa con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Un día como hoy, con números tan negativos, ¿cómo gravita en la vida de Santa Fe? Fuertemente gravita en la vida de Santa Fe y en la de cada santafesino, ¿no? Los números negativos tienen que ver... Cuando uno ve estos números que parecen números macro y que uno empieza a pensar en cada uno de los santafesinos con los que habló y cómo esto impacta en su vida, ¿no? Ya no podemos pensar en términos de una semana ni de un mes. Pensamos si mañana vamos a poder comprar la comida que necesitan nuestros hijos, si vamos a poder pagar los servicios, si vamos a poder llegar a fin de mes, si vamos a poder cumplir con las obligaciones que hemos adquirido cuando el país nos daba ciertas seguridades, ¿no? La verdad que impacta muy fuertemente. Uno imagina a Santa Fe con una potencialidad propia, una de las tres o cuatro provincias más importantes, pero de todas maneras el carro principal es lo que sean las políticas públicas nacionales, ¿no? Mirá, en Santa Fe pasa una cosa que me parece que potencia negativamente. Las políticas macro, por supuesto, impactan. Me parece que acá Julia lo explica con mucha claridad cada vez que uno la escucha. Pero también es real que Santa Fe tiene una capacidad productiva que muy pocas provincias tienen. Podemos decir Córdoba, podemos decir Santa Fe, podemos decir Buenos Aires. Y no está en el ADN del partido de gobierno, es decir, del socialismo, interpretar esa matriz productiva. Por lo cual nosotros creemos que si ese potencial se pone en acto, no se resuelven los problemas macro, pero sí se resuelve, se pueden resolver o morigerar el impacto que estos problemas tienen sobre una pyme, un comercio, la economía informal, los sectores desocupados. Esto se puede, no solo se puede, lo hemos hecho entre el 2003 y el 2007. ¿Su sector puede hablar con mucha libertad de este tema? Porque no ha acompañado para nada a este gobierno. Y seguramente en este momento, viendo las consecuencias de lo que ha ocurrido con las políticas de Macri, se deben felicitar por eso. Es que nosotros nunca, siempre supimos que las políticas neoliberales, y para no regalarle la palabra libertad al macrismo, decimos las políticas oligárquicas terminan en esto. No nos hacía falta llegar a este momento para saber que esto iba a terminar de esta manera. Lamentablemente, lo lamentamos, no deseamos que esto pasara, no hubiéramos querido que esto pasara porque hay mucha gente sufriendo. Pero la realidad es que nunca nos engañamos, siempre supimos que este era el derrotero y la verdad es que no acompañamos esas políticas públicas santafesinas, nacionales que golpeaban a los santafesinos. Y lo han golpeado fuertemente. Yendo estrictamente a lo que estamos viviendo esta semana, semana de las PASO, ¿usted las vio como necesarias? ¿Le parece bueno políticamente que se resuelvan las cosas así? A nosotros nos hubiera gustado llegar a un consenso y llegar a la unidad. Y trabajamos fuertemente por la unidad. Luego, cuando no se puede, porque los acuerdos no llegan, porque también cada uno tiene sus límites para ese acuerdo, las PASO son una buena manera de resolverla. Y no es una, digamos, no me parece que sea ningún drama. Me hubiera gustado que hubiéramos podido tener más debate con Omar para poder discutir estas cosas, no solo de cara a la gente, sino con la gente y los candidatos. ¿Y se diferencian mucho? Bueno, en estas cosas que usted mismo marca, Víctor. Claramente nos diferenciamos en las conductas que hemos tenido frente a modelos que, de alguna manera, a nosotros no nos representan. Justamente iba a preguntarle otra cosa, pero escuchando lo que dijo, ¿Usted cree que él actuó en algún momento demostrando que él sí representaba a este gobierno o acordando un poco más con ellos? Mire, a mí me gusta, como charlábamos los otros días con Víctor Hugo en la radio, nos gusta más hablar de nosotros. Nuestra candidata a diputada provincial, la cabeza de lista de diputada provincial, que es Silvina Frana, actual diputada nacional por el Frente para la Victoria PJ, la verdad que nunca votó las leyes que Macri envió a la Cámara de Diputados que determinaron en este resultado. Y este resultado duele mucho, duele a muchísima gente. No, digamos, me parece que ustedes que son investigadores, con solo mirar el diario de sesiones sabemos qué proyectos acompañó cada uno. Y me parece que es un momento de mirar la coherencia. Creo que, estoy segura, que hoy lo que nos piden los santafricinos en particular, pero lo que pide un ciudadano que va a votar, es que tengamos coherencia, que tengamos convicciones, que no renunciemos a la ideología, porque ahora parece que hablar de ideología y que el pragmatismo ha ganado todo, que hablar de ideología es un pecado. No, bueno, no hay ninguna decisión de política de Estado que alguien tome, ni aún decidiendo cuestiones que tengan que ver con la obra pública. Si uno resuelve dotar a toda una ciudad de los servicios básicos, o resuelve hacer una obra emblemática, un gran palacio de la música, que los otros días la intendente de mi ciudad decía, ahora vamos a poder hacer el palacio de la música. A nosotros nos parece más importante que cada uno de los santafricinos tenga cuidado a su salud con los servicios básicos dotados para cada barrio. Hay una corriente que lo que plantea es que muy probablemente el peronismo, la paso peronista se imponga este domingo, que hay muchas chances que los votos suyos, sumados a los del senador Perotti, se impongan ante la candidatura de Antonio Bonfatti, y que el desafío que tiene el peronismo, que no es, por supuesto, excluyente de esta elección, sino que ha tenido las elecciones anteriores, es mantener los votos de esa paso de cara a las elecciones generales del 12 de junio. ¿Cómo se hace eso en caso que gane usted, y cómo reaccionaría usted en caso que gane el otro candidato? Creo que el aspaso, cualquier dirigente que es serio, que se somete a un aspaso, luego trabaja con aquel que ha ganado. En este caso nosotros estamos seguros que vamos a ganar nosotros y que más nos va a acompañar, pero bueno, él debe estar diciendo lo mismo en otro canal. Pero seguramente el trabajo que nos tocará después, y en eso hay que tener mucha madurez, hay que ser muy ubicado, digo por algunas cosas que ustedes comentaban recién respecto de una desafortunada frase de la doctora Carrió en mi provincia, me parece que hay que ser muy ubicado. Tendremos que encontrar grandes consensos, y podremos trabajar sobre los grandes consensos, y habrá cosas sobre las que no nos pusimos de acuerdo, y también habrá cosas donde cada uno hará su autocrítica. Nosotros no sentimos en este momento que tengamos que dar cuenta del rol que ocupamos en la legislatura nacional, porque la verdad que claramente vimos esto, vimos esto venir desde el primer día de gobierno de Mauricio Macri. Y por último digo esto, cuando me pregunta por las nuevas medidas, si Mauricio Macri no pudo llevar adelante las medidas con eficiencia, las medidas en las que creía, ¿cómo va a poder llevar con eficiencia las medidas en las que no cree? Y también quiero decir que si esto beneficia a un solo argentino, bienvenido sea, pero no me da la impresión de que sea el camino. Hoy fue el presidente, bien digo, a recorrer con el candidato oficialista, oficialista digo a nivel nacional, el candidato de la Casa Rosá, que es José Corral, y decíamos fuera de aire, bueno, menudo día, ¿no?, para ir a recorrer Santa Feli, a ese país. Al aire lo dijimos. Que sube el tipo de cambio, que bueno, caen las acciones, la inestabilidad financiera y económica que se ha generado. Así que en virtud de eso le pregunto, ¿cómo está la imagen del presidente en una provincia donde, lejos de haber leído mal, ha tenido en su momento mucho éxito? Bueno, ha tenido mucho éxito en el 2015, ¿verdad? Con un candidato que surgió porque estaba instalado en el conocimiento público, y con un Macri que recién iniciaba su gobierno. Hoy está muy baja. Está muy mal el presidente. Sí, claro, porque Santa Fe es una provincia que tiene una matriz productiva, agrícola o ganadera, que tiene una matriz industrial, que hay una creatividad que a mí me asombra. O sea, cada empresa que uno recorre, una pyme, uno recorre una pyme, ve sus trabajadores, ve los emprendedores, la economía informal, en todos lados hay ideas. No entiendo cómo no escuchar y convertir esas ideas en políticas de gobierno. Es increíble. Bueno, Eugenia, bueno, acá tenemos una rosarilla en la mesa. Decimos que va a ser intendenta algún día. Eso no tenemos ninguna duda. Nosotros la compramos, ¿eh? La compramos, la llevamos allá. Yo te quiero, por favor, hacerme presidenta de campaña, algo. Y además una intendenta que sepa mucho de economía. Obviamente. Y si hablamos de Rosario, no queda otra que hablar también de la situación de narcotráfico que vive la ciudad. Eso es de público conocimiento. Se conoció que D'Alessio estaba involucrado en lo que tenía que ver a veces hasta con investigaciones propiciadas por el oficialismo con respecto a eso. ¿Cómo lo ven ustedes ese tema? No, bueno, el tema de la inseguridad y la penetración creciente del narcotráfico y la falta de políticas de prevención y de acompañamiento de aquellos que cayeron en los consumos problemáticos es un dato de la realidad que es irrefutable. Que además, lo venimos diciendo del 2010, ustedes deben acordar, en aquel momento se nos decía, bueno, no, el gobierno nacional, el gobierno anterior quiere estigmatizar Rosario, quiere estigmatizar Santa Fe, quiere denostar al partido de gobierno. La realidad, ojalá no hubiera pasado, dio la razón porque de hecho tuvimos y tenemos jefes de policía presos y además tenemos que dar cuenta, por ejemplo, de cuatro muertos en una noche. Vos lo sabés perfectamente, la noche del Viernes Santo, iba a las heras en un área que parecía a lo que hoy es para ustedes Cañitas, por ejemplo. La realidad es que eso es cierto y es uno de los principales temas que tenemos que afrontar porque está claro que cada santafesino hoy planifica su vida para no ser víctima de un delito. Pensamos a qué hora salimos, a qué hora volvemos, si nuestros hijos llegaron, si no llegaron, que el mensaje, que si guardamos el auto. Hoy uno recorre una calle de Rosario y está toda la calle, están los autos afuera porque nadie se anima a entrar en un auto al garaje después de las nueve de la noche. Ni nadie se anima a llevar la basura, al tacho de basura después de las diez de la noche. Yo que vivo en un barrio, eso es moneda corriente. La verdad que es indispensable que ese tema se afronte con determinación. También es importante decir que no es fácil porque no vamos a mentir por una campaña electoral. Es un tema muy difícil que habrá que encararlo con toda la seriedad que hace falta trazando una línea entre el poder político y la mala policía y entre la mala policía y el delito. Pero esto requiere ejemplaridad. Y la palabra ejemplaridad es una palabra que nosotros repetimos permanentemente en nuestro diálogo con los autos. Una última pregunta de Julia, para una respuesta breve porque... Sí, breve, que me piden que no hay tiempo. Vos dijiste algo que me parece interesante que es que los subsidios no son mala palabra, considerando lo que significan los aumentos de tarifas para el conjunto de la población. ¿Qué política pensás que se puede hacer considerando que es una provincia y no es una elección nacional? Es una provincia rica que tiene tarifas altísimas porque son tarifazos nacionales sobre tarifazos provinciales. Es una provincia que necesita, que las pymes necesitan crédito subsidiado. Si todo eso genera trabajo genuino, ¿cómo el Estado no va a estar presente? Y además Santa Fe puede estar presente. No es mala palabra el concepto de subsidio si el subsidio no es un subsidio estúpido. Si el subsidio va a la generación de empleo. María Eugenia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tengo razones para desearle lo mejor, por admiración a la familia Bielsa en general, pero también porque en uno de los últimos incidentes de votar mostrando claramente la hilacha, Silvina Frana votó en contra de la desregulación de papel prensa, nada menos. Y muchos votaron a favor de la mafia, porque eso es una mafia, hay que decirlo, ya que estábamos hablando de ese tema. Cuando yo revisé cuáles eran los votos y vi cuál era el de Silvina Frana, francamente, me sentí como agradecido, porque de vez en cuando uno se siente representado por quienes tienen el coraje de jugar contra, desde la política, contra sectores tan poderosos como aquel que estaban enfrentando con su voto.